Desde el Consejo Municipal se viene liderando una campaña que busca llevar computadores a las familias que no tienen acceso a esta herramienta tecnológica durante el nuevo modelo de educación virtual. Desde el inicio de la pandemia y la llegada inesperada de un modelo educativo virtual, varias familias onzoneñas no tienen la posibilidad de acceder a ninguna herramienta tecnológica, de ahí la iniciativa. La campaña se llama Yo dono un computador como una muestra de amor. Nosotros los onzoneños sabemos que en estos momentos del COVID-19 los niños de las escuelas rurales y de las escuelas urbanas y del Magdalena Medio tienen que asistir a sus clases virtuales. Nos hemos dado cuenta que una de las dificultades es el no tener el instrumento, el equipo para poder recibir sus clases con las profesoras, algunas que las hacen de esa manera virtual o los cuestionarios que se les envían desde los profesores o los núcleos educativos. Viendo esa falencia se ocurrió hacer la campaña, dona un computador como una muestra de amor, se están recibiendo los computadores en el consejo municipal, pueden ser nuevos, pueden ser usados o algunos que de pronto estén en mal estado, nosotros los mandamos a reparar, los organizamos y les hacemos las entregas a los niños y a los jóvenes del municipio. Según lo manifiesta la presidente del consejo se está publicando en diferentes medios a quienes se les entrega las computadoras donadas para que exista transparencia. Con unos parámetros muy importantes, primero que estén en este momento estudiando, segundo que sean de bajos recursos y no tengan el equipo, tercero que sean niños con unas muy buenas calificaciones para que sigan trabajando y estudiando y saliendo adelante. Estipulamos que por el tiempo van a ser tres meses, hasta el mes de septiembre. Hay muchas vías, se viene al consejo, se busca a la coordinadora de la mesa de infancia, por eso hay muchas personas que estamos trabajando sobre este ideal. Vamos a escribir a empresas, por eso invitamos a todos los sonsoneños y a ustedes en Sonson TV para que nos donen computadores, nosotros los organizamos, nosotros los arreglamos y los entregaremos a los niños de Sonson para que puedan seguir estudiando. Para esta campaña se ha creado una junta de la cual hacen parte miembros de la mesa de infancia, la mesa de mujeres, el consejo municipal y la reina del maíz.